Bienvenido a Mondo de Cachí, buenas tardes, son ya la una menos cuarto, mirad, aquí os vengo con un vídeo que voy a hacer una tarta de chocolate porque yo quiero por comer un domingo o por tener, la podéis hacer para el cumpleaños, para una celebración, mirad, aquí son los ingredientes que yo le voy a poner a esta tarta, mirad, voy a necesitar las casitos que llevan chocolate con leche, están riquísimos para adornar la tarta, leche, para ir untando las galletas en leche, yo he comprado este cacao de avellanas, lo hay también sin lactosa, yo lo he comprado normal, porque a mi hija, ella no tiene ningún tipo de intolerancia, entonces le va bien en este, el tulipón, una tarrina grande de tulipón, o dos pequeñas, o dos botes pequeños de estos, los venden pequeños también en el corte inglés si queráis, sin lactosa, para las crías que no puedan comer, ya sabéis que lo tenéis también sin lactosa, y el tulipón, y el tulipón, he comprado una grande, las galletas, estas doradas marías, que las vamos a bañar con la leche, la maquinita esta para ahora, moler el tulipón con el chocolate, y un toque mío especial, le voy a quitar el precio, chicas, que le echo a los bizcochos, y le echo a los postres, y todo eso, es el agua de hace abajo, mirad, que va muy bien para los postres, para los bizcochos, para todo lo que queráis, eh, una gotita solamente, para darle un toque, bueno, pues voy a coger una bandeja, que la tengo aquí abajo, chicas, perdonad que me amague, la tengo aquí abajo, que me tengo que amagar, pero no la saca la bandeja, si la voy a sacar ahora, vale, pues ya lo ponemos aquí, ya hay, este gol, este es hondo, necesite un recipiente hondo, ahora vamos a poner, ya, las cosas, bueno, lo primero que todo, vamos a poner, el tulipón, voy a necesitar, voy a necesitar, un cacharro de estos entero, eh, el tulipón, chicas, perdonad que se me ha caído, se me ha caído el tulipón, el cacharro del tulipón, mirad, vaciamos aquí el tulipón, todo, eh, porque ahora vamos a tener que mezclar de todo, chicas, estas tartas, para los cumpleaños, están riquísimas, yo hice mi hija, mi nieta, mi nieto lo guía a comer, y entonces, mi hija, la pequeña, muy golosa, y dice, mamá, cuando vas a hacer una tartas de chocolate, y dice, mi hija, dice, pues hazla ya, que, que es que le gustan mucho las tartas de chocolate, y esta semana pasada le hice una, y le encantó, digo, pues le voy a hacer otra, para que, porque después de comer, a ella le gusta comer un poquito de dulce, mirad, ahora todo esto, chicas, lo tenemos que integrar, con la marionita esa, todo, yo se lo voy a poner todo, porque, menos a galletas, eh, chicas, aquí está mi coco, que lo hemos esperado, que haya sumado, y, bueno, no le cerré la cuesta de la cocina, porque es que si no, no le pago sin él, le pago atrás, le pago atrás, le pago atrás, y no me dejo, hay que cogerlo todo bien, para pegarlo todo, que todavía sale el chocolate, chicas, y mientras salga, hay que ir remeando, no se me estoy manchando todas las manos, chicas, y quedadlo bien en el bote, que si os queda un poquito, que ya no sale más, vale, pues, ahora cogemos, esto lo tiramos, voy a lavar las manos, chicas, y el chocolate, y voy a lavar las manos, voy a romper, voy a poner un poquito de jabón, bueno, pues, ahora esa mezcla, que tenemos ahí, vamos a coger, chicas, y le vamos a poner unas gotitas de agua de azahar, este es mi toque personal, perdonad que este no está abierto, creo que tengo el tío abierto, es el mismo, pero este está abierto, le ponemos así una gotita, no mucho, y ahora ya, cogemos la maquinita esta, y lo vamos a batir, no hay que poner mucha potencia, chicas, eh, porque esto, tiene el clúster, pero no tiene que saltar, no lo hay, lo haremos bien, tiene que quedar así, con un color, empiezo a ser golfe jefe, El fais el clúster, no hay que quedarse, el vale la caráflare si verdadeascan, Bueno, ya lo tenemos chicas. Ahora lo enseño. Cuando ya lo tengamos así bien mezclado todo, vamos quitando cacharros. Mira, tiene que estar así. Mira qué rico. Bueno, pues ahora cogemos las galletas. Vamos a ver. Abrimos las galletas y vamos formando las capas de galletas. Mira, ponemos una capita de leche aquí en el fondo. Así. Un poquito de leche solo. Un poquito de fondo. Y ahora vamos poniendo las galletas. Mirad. Aquí ya va esto para abrirla por aquí. No rompe ninguna. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, entonces vamos poniendo las capitas de galletas. Así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando las tengamos todas puestas, le vamos a rociar leche por encima. Chicas, esta tarta, si tenéis niñas pequeñas, hacedla porque os va a encantar. Está de bueno. Y no van a dejar nada, eh. Lo aseguro que no van a dejar nada. Porque vamos, les va a encantar. Me va a encantar porque vamos, está buenísimo. Ya cuando la tenemos así, entonces le ponemos un poquito de leche por encima. Bueno. Tienen que quedar las galletas chicas empapadas en leche, eh. Si no, luego están duras y no están buenas. Vale. Bueno. Vamos a hacer la primera capa de empapada en leche. Pues ahora cogemos. Vamos a ver. insalor de este mismo. Cogemos chocolate. Y lo vamos cubriendo. Lo vamos cubriendo por encima así. Cogemos con la tapa. Hasta que quiera entradas cubiertas, eh. Yo esta tarta la suelo hacer mucho, pero para cuando sea el cumpleaños de mi nieta le voy a hacer una. Está muy buena. Y a mí me encanta el chocolate. Chicas, mi nieta, están las dos muy bonitas, ¿eh? Están preciosas. Martina tiene ya 18 meses y la pequeña va para el 9. Bueno, pues cuando ya tengamos esta capa así ya, vamos a poner otra. Y ahontaremos otra vez con leche. Quiero aprender a hacer también la de, una de Diganismo, que quiero hacer, un día va ahí, que sale muy pica también. A ver si viene el agua. Chicas, mi coco esta verdad venía, ¿eh? Bueno, pues ahora cogemos y mojamos su tabela. Mojamos las galletas así, por encima. Y bueno, te puedes asomar. Estoy haciendo la tarta. La vamos mojando porque es mojarla, las galletas por encima, se quedan bien empapadas, ¿eh? Bueno, pues ya cuando las quedamos así empapadas, otra vez, dejamos que chupe la leche, ¿eh? Me quedamos aquí empapando la leche y tienen que quedar tiernas. Bueno, pues entonces ahora cogemos y ponemos otra capa de chocolate y por encima. Yo creo que me van a salir una capa más de galletas, ¿eh? Una capa más de galletas, ¿eh? Una capa más de galletas, ¿eh? Y ya la dejo para el lunes porque el lunes viene mi hija a comer, vienen mis nietas. Y siempre todas las semanas le hago una. Es que mi hija, mi hija, uy, se ha salido. Mi hija es muy golosa. Entonces, me encanta la tarta. Bueno, pues, mmm, que buena, chicas. Ya os he probado un poquito de chocolate, que está exquisito. Bueno, pues vamos a seguir poniendo más galletas. No creo que me cabe, me permite otra capa más. Y ya veáis que es muy fácil de hacer, ¿eh? No tiene nada. Y los podéis ahorrar un minedillo para los cumpleaños. Pues queráis hacer dos, pues haré dos. Y yo siempre hago dos. Listo, vamos. Listo, vamos. Listo. 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 Otro día, chicas. La de queso. Creo que tenéis una en mi canal. Bueno, seguimos. Entonces le echamos otra vez. Otra capita de leche. Un poquito, ¿eh? Un poco hay que usar mucha leche. Un poquito. Un poquito. Para que se haya medio de la leche. Y le vamos a poner el suelo de la restante. Dejamos que se haya medio de la leche. Y mirad cómo se la ve, chicas. Y ahora ya tenemos el chocolate que queda. Queda mucho, pero bueno. Ahí. Luego ya, chicas, la meteremos al frigo. Y ya la tendremos preparada. Para el lunes estará mejor Si la dejáis dos o tres días en el frigorífico Esta tarta está lista Y vean Bueno, pues ya cuando la tengamos así Toda lista Ya lo voy a enseñar Pues ahora vamos a poner chicas Mirad Vamos a limpiar los bordes Ya habéis visto con que poquitas galletas se ha hecho Con dos paquetes de galletas solamente Que es muy fácil hacer, mirad Ya tenemos, mirad chicas Que exquisitas de tarta Para un cumpleaños Para cuando vosotros queráis Para hacerla en casa Para comer un día a la semana Mirad Ahora lo vamos a adornar con los lacasitos Mirad Y os podéis ahorrar un dinerillo Y comprar tarta Porque la verdad que las tartas están calas Es que las lacasitas estas le gustan a mi nieta Cada vez que viene Dice, agüeñita lacasitos Pero es que no quiero darles Porque se puede ahogar Y aparte que se los tengo que romper Trocitos pequeñitos Entonces ahora le ponemos así Con lacasitos Encima Así para adornarla Chicas, como que ya no me ha caído Un poco le vamos a poner mucho Esto ya lo voy a meter al frigo Tiene que llevar unos pocos Un poco va más a dejar Los lacasitos Y yo como que ya han caído Chicas, si quieren para arriba Para arriba Si quieren para abajo Para abajo Mirad Y aquí tenemos Finalizada nuestra tarta de chocolate Con lacasitos ¿Qué os parece chicas? Bueno, si os ha gustado Dadle al like Dadle a la campanita Compartidme el vídeo Que yo creo que se merece Que se comparta el vídeo Y comentar Bueno, adiós Y hasta la próxima